Continúan los trabajos de mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Curití, labor que se está haciendo con la mano de obra de los residentes de las veredas, liderados por las Juntas de Acción Comunal de estos sitios, junto con el apoyo de la Administración Municipal. Para esta ocasión se desarrolló el pasado fin de semana en el sector de Irapire, mejorando también sus alcantarillas y cunetas. Estuvimos en la vereda de Irapire acompañando a la comunidad en los trabajos de carretera. De verdad que nos sentimos muy orgullosos como Administración Municipal y como Secretario de Desarrollo poder acompañar a estas comunidades ayudándolos de alguna manera, con combustible, con un refrigerio, que yo sé que haciendo una jornada de trabajo en la carretera le da un hambre, le da sed. Y de una u otra manera, como Secretario de Desarrollo, he estado al frente de estas iniciativas de la comunidad. También agradecer a los presidentes de Junta que han hecho muy importante este trabajo. Gracias a ellos se logra el contacto con la comunidad para poder hacer las invitaciones para que salgamos a trabajar a las carreteras que debido a la lluvia se deterioran. Entonces es el momento de poder salir y decirles gracias, gracias comunidad, porque gracias a ustedes se puede hacer un trabajo mancomunal entre la Administración y la comunidad. De verdad que estoy muy contento. Hemos tenido la oportunidad también de ir a ayudar allá, porque no es solamente decir, sino también hacer. Y como Secretario de Desarrollo, pues me interesa que la comunidad participe. Y cuando la comunidad participa, pues nos motivan a uno a seguir adelante. El próximo fin de semana vamos a estar en la vereda La Peña Parte Baja, también en Palo Blanco Bajo, Palo Blanco Alto, motivando a la comunidad a salir a hacer las jornadas de trabajo en las carreteras, que son muy importantes. La mayor espiritualidad es que va a tener más detalle en las carreteras,